Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas, por ejemplo, cuando está en camino al trabajo o a la casa. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Pablo, Brasil. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando sea que estén escuchando este audio. Bienvenidos nuevamente y gracias por seguir conectados con nosotros. Este es el episodio número 41 de nuestro podcast de Español Móvil. Mi nombre es Iván Carranza y les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Bueno y como siempre les recordamos que tenemos un Instagram lleno de información auténtica y real para que entrenen español con material entretenido. Nuestro canal se llama arrobaespañol.lilinguas. Los esperamos allá porque también hacemos conversaciones gratuitas y grupales, así que no se las pierden. Bueno Lorena, ¿qué tenemos para este episodio número 41 de nuestro canal de podcast? Bueno, pues a propósito del Día Internacional del Orgullo Gay, quisimos explorar un poco sobre ese tema, ver cómo actualizarnos un poco de lo que está pasando en el mundo y comenzamos a leer algunos artículos, algunos comentarios, incluso bueno muchos famosos hablando sobre este tema. Quisimos investigar qué ha cambiado siendo que ahorita estamos en un contexto de COVID, ¿no? Normalmente fuera de COVID se hacen manifestaciones en las calles, fiesta, ¿no? Paradas. Masivas, ¿no? Masivas, muchas personas, exacto. Quisimos investigar, bueno, ¿cómo fue este año y qué va a pasar con este Día Internacional del Orgullo Gay? Bueno, y yo quería comenzar este podcast hablando de una reflexión que me llegó por casualidad, que habla sobre el ser todos uno mismo, ¿no? Todos estamos igual en la misma posición, todos somos seres humanos. Y pues es muy a propósito de este tema, pues está muy vinculado a la discriminación, ¿no? Al no respeto y no tolerancia a los otros. Entonces, la reflexión es la siguiente. El universo es un único ser que decidió dividirse en millones para poder experimentar sus potencialidades. Amar a los otros como si fueras tú mismo, debería decirse que en realidad, ama a los otros, pues eres tú mismo. Bueno, muy bien. Sí, Lorena, estoy de acuerdo. Yo creo que sería muy bueno que llegue el momento, llegue el día en que las personas no tengan que declarar abiertamente su orientación sexual, que sea transparente para cualquiera, ¿sí? Y que independiente de esto, sean aceptadas en cualquier grupo social. Sí, que incluso el Día del Orgullo Gay acabe porque ya está tan aceptado que no hay necesidad de manifestarlo, ¿no? Algo así. Sí, correcto, de acuerdo. Bueno, ¿por qué se celebra el Día del Orgullo Gay el 28 de junio? Y esto fue por causa de una manifestación gay que hubo en 1969. Esto fue en un bar o en un pub en la ciudad de Nueva York, que se llamaba Stonewall, que en español sería pared de piedra o de rocas. Y ahí en ese momento, ese día, en ese año, hubo una redada de la policía para atacar a unas personas simplemente por el hecho de ser homosexuales. ¿Cuál fue la diferencia en ese momento? Que por primera vez, esas personas que estaban en este bar se rebelaron, quisieron luchar por sus derechos. Y bueno, fue tan importante esa rebeldía de aquel día, que desde ese momento se celebra el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, internacionalmente. Sí, hubo una reacción de las personas que estaban allí disfrutando del espacio del bar ante la policía. Y seguramente que fue capturado por cámaras y por la prensa, entonces es de reconocimiento, es mundialmente conocido. Sí, y bueno, al respecto del COVID, ¿no? La pregunta es cómo se celebró este año o si se va a celebrar. Y bueno, durante la pandemia, pues, vimos que hubo algunos encuentros virtuales, hubo varios encuentros virtuales, incluso con artistas famosos, pero también hubo algunas manifestaciones en la calle. No con la misma fuerza, por supuesto, pero sí hubo presencia de algunas personas en la calle. En algunos artículos leímos que muy posiblemente se corra la fecha hasta el mes de noviembre. Entonces, bueno, esperar a ver si este día llega en el mes de noviembre. Y algo de lo que leímos ahí en esos artículos que nos pareció interesante fue pensar en el hecho de que muchas personas que conviven ya en situaciones difíciles dentro de casa por el hecho de no ser aceptados, ¿no?, por sus padres, por sus hermanos, por el hecho de ser homosexuales, bueno, ellos deben estar viviendo unos momentos, pues, muy difíciles dentro de casa, ¿no? Sí, no obstante toda esta situación, tener que estar encerrado con otras personas que no acepten su condición, pues, es muy complicado. Bueno, la palabra convivir. Quiero destacar aquí la palabra convivir porque en español la palabra convivir se escribe con V pequeña o V chica, que viene de la palabra vivir, ¿no? Se escribe igual que en portugués. Pero quiero que identifiquen que cuando nosotros leemos, decimos, pronunciamos esta palabra, la pronunciamos más con un sonido de B, de B. Entonces, nosotros decimos convivir. Sí, de repente alguien puede decir convivir un poco más cercano al oído de un brasileño, pero es muy común escuchar convivir, así, tal cual, correcto. Y les recomiendo que presten mucha atención a esa pronunciación de algunas de las palabras que vamos a hablar en este podcast, porque es importante identificar si está escrita con V chica o con B, porque en la pronunciación es muy difícil entender la diferencia. Dentro de la investigación que estuvimos haciendo sobre los famosos y la gente que habla de un lado y otro, escuchamos a alguien que decía, tenemos que ser visibles hasta que seamos indiferentes. Entonces, esto nos hace pensar que las personas en esta condición y todos quienes acompañamos a quienes viven en esta condición, debemos hacer bulla, debemos hacer ruido, para que haya una transición de conciencia, porque como hoy no se tiene, pues se necesita que haya ruido, que haya manifestaciones, pacíficas sí, pero se necesitan que no pase desapercibido del día, ¿sí? Entonces, como la conciencia no ha llegado y no llega de un momento a otro, se requiere de un proceso de asimilación. Entonces es la palabra bulla. La palabra bulla es un nombre femenino y se refiere a ruido confuso de gritos y voces producido por unas pocas personas, generalmente en un lugar cerrado. Y la palabra visible viene de la palabra ver, visual, entonces esta palabra también se escribe con v chica o con v pequeña, visibles. Bueno, sí, justamente quiero dejar aquí dos preguntas muy simples, pero que tal vez nos llevan ya a ser un poco más conscientes de que todos somos iguales, ¿no? Y que todos tenemos, merecemos el mismo respeto y es, ¿usted cree que todavía necesitamos tener este día para poder convivir con nuestras diferencias, con nuestras diferencias sexuales? ¿Usted cree que el Día del Orgullo LGTQI se debe celebrar? ¿Es un día para celebrar o es un día para protestar y luchar por los derechos? Coméntenos en nuestras redes sociales, hagan sus comentarios y practiquen español respondiendo estas preguntas. Aquí vienen algunos de los motivos por los cuales este día debería seguir celebrándose o debería seguir manifestándose y este está enumerado de 1 a 5. El motivo 1 es el siguiente, porque aunque esté legalizado en muchos países existe una gran parte de la sociedad que nos insulta y acosa y maltrata. Motivo 2, porque ser del colectivo LGTB y más, en otros países es motivo de cárcel e incluso de muerte. Es por esto que debemos ser la voz de los que no pueden gritar hoy. Motivo 3, porque tenemos que recordar y rendir homenaje a todos los que lucharon para que nosotros disfrutáramos de los derechos actuales. Motivo 4, porque si no seguimos luchando seguramente en unos años nos quitarán todos los derechos. Bueno, yo no creo que sea tan así. Creo que el camino de la conciencia pues no se puede retroceder. A una desconciencia, a desconsentir todo otra vez. Sí, ya hay un avance en conciencia y eso difícilmente se devuelve. Exacto, exactamente. Motivo número 5, porque debemos animar a los que no pueden salir del armario o mostrar su identidad de género en nuestro país y decirles que no están solos. La palabra debemos. La palabra debemos en español se escribe con B, con B de burro. Al contrario de portugués que se escribe con B chica o B pequeña, en español el deber, debemos, se escribe D-E-B-E-M-O. Bueno chicos, por otra parte quisimos también tener una visión un poco más global, mundial, de qué es lo que está pasando al respecto de la celebración del orgullo gay o de los avances que se tienen con respecto a la tolerancia y respeto e igualdad de principios de ley y sociales, ¿no? Aceptación social de la comunidad LGTBIQI y más a nivel mundial. Entonces, bueno, comencemos por África, Iván. Sí, pero antes quiero hablar un poco de las diferencias entre la discriminación social y legal, ¿sí? ¿Cómo es que usted lo ha dicho? Social y... Ilegal. Social y legal. Social y legal, correcto. Porque cuando hablamos de una lucha por la igualdad, se tiene que hablar en dos términos. Si uno es la aceptación social, de cómo yo soy aceptado socialmente, cómo las personas se comportan conmigo, es más un tema a nivel cultural o de educación. Sí, de convivencia. Y existe, por otro lado, la parte de la ley. ¿Cuáles son las implicaciones en ley de multas, de cárcel, de...? Sí, de pena de muerte incluso. De pena de muerte, de no tener derechos por una condición diferente, ¿no? En este caso, pues se resalta mucho el tema, por ejemplo, del matrimonio. A nivel social tal vez hay algo sí que trabajar, ¿no? Porque los ven cogidos de la mano y, bueno, hay alguna discriminación. Pero sobre todo a nivel legal, ya hay bastantes implicaciones en cuanto a hijos, en cuanto a legalizar algunas cosas, en cuanto a los divorcios, en cuanto a... Bueno, cuánta cantidad de cosas que... A la adopción, en cuanto a la adopción. Exactamente. A la subrogación de vientres, ¿no? Para poder adoptar, para poder tener sus hijos con sus genes. Tienes, bueno, bastantes consecuencias legales que pueden tener o no derecho si en la ley está aceptado o no el matrimonio. Sí. Una cosa es la unión civil y otra cosa es el matrimonio. Y puede haber diferencias entre estos dos términos, entre un país y otro. ¿Sí? Algunos tienen más beneficios que otros al ser unión civil o ser matrimonio. En la unión civil se le llama convivientes y en la unión del matrimonio es cónyuge. Entonces, respecto al panorama mundial, tenemos África. Unos 30 países prohíben la homosexualidad. Sudáfrica es una excepción. Legalizó el matrimonio gay en 2006. La adopción, la procreación médicamente asistida y la gestación subrogada están ahora autorizados. Las relaciones entre personas del mismo sexo son sancionables con la pena capital en Sudán, Somalia y Mauritania. Solo Gabón, Costa de Marfil, Mali, Chad, Mozambique y República Democrática del Congo las despenalizaron. Quiero aquí hacer una aclaración sobre los números. El número 30 comienza con E, la E del 3, 30. Y el año 2006 no tiene un conector. Nunca digo 2006, digo 2006. Bueno, y vamos a Oriente Medio entonces. En Israel permiten la adopción, sí, pero una ley excluye a las parejas homosexuales de la gestación subrogada. Este hecho ya ha generado bastantes protestas masivas, ¿no? La pena capital se refiere generalmente a pena de muerte, o última pena. Bueno, para el caso de Asia. India despenalizó la homosexualidad y Taiwán se convirtió en el primer país del continente en legalizar el matrimonio gay, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional de mayo del año 2017. El tabú sobre la homosexualidad también parece caer en Vietnam y Nepal. Y el Tribunal Supremo de Filipinas examina desde hace un tiempo los argumentos en favor del matrimonio gay. Vamos a Europa. Holanda se convirtió en el año 2001 en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Otros estados europeos siguieron sus pasos como Bélgica, España, Noruega, Suiza, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido, con excepción de Irlanda del Norte, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Malta y Alemania. Algunos estados entonces como Hungría, República Checa, Eslovenia, Austria, Croacia, Chipre, Suiza, Italia o Grecia, reconocen sólo las uniones civiles. Los eslovenos, sin embargo, rechazaron en el 2015 un referéndum que autorizaba las bodas o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los checos incluyeron el matrimonio gay en su código civil, lo que los convertía en los primeros poscomunistas en hacerlo. La mayoría de los países de Europa del Este, que son Lituania, Letonia, Polonia, Eslovenia, Rumania o Bulgaria, no autorizan las uniones ni las bodas, ninguna de las dos, ni las uniones civiles ni los matrimonios. Estonia es el primer país exsoviético en ofrecer en 2014 una unión civil a los homosexuales. Por otro lado, en Rusia, la homosexualidad era considerada un delito hasta 1993, relativamente poco, y una enfermedad mental hasta 1999. Desde el 2013, la ley castiga con multas y penas de cárcel a cualquier acción de propaganda homosexual destinada a menores. La palabra convertir. Cambiar o transformar una cosa en otra distinta, ¿sí? O hacer que alguien o algo llegue a ser cierta cosa que antes no era. Que puede ser como mudar en portugués, como ustedes dirían mudar, tal vez. Tornar, virar, transformar. Eso es convertir. Sí, esta palabra convertir se escribe con V chica, ¿ok? Convirtió, convertir, convertirá, ¿ok? Es la misma letra que usamos con el país Eslovenia o con la palabra Sibiri. Entonces, es la V chica pronunciada como V de burro. Bueno, y continuando con Europa, en cuanto a la adopción de niños, Holanda, Dinamarca, Suecia, España, Bélgica, Francia y el Reino Unido autorizan la adopción de niños por parejas formadas por personas del mismo sexo, casadas o en unión civil. Y otros países como Finlandia y Alemania solo permiten a los homosexuales adoptar si uno de los cónyuges es el padre de los niños. La procreación médicamente asistida se permite a las parejas lesbianas en 10 países de Europa, Bélgica, Holanda, Reino Unido, España, Austria y los países nórdicos. Francia lo está estudiando. La mayoría de los países europeos prohíbe la gestación subrogada. El recurso a los vientres de alquiler se autoriza siempre que no se remunere en Bélgica, Holanda o el Reino Unido. Y a la inversa, Grecia permite esta gestación subrogada desde el año 2014, pero con una contraprestación económica. La palabra vientres y la palabra inversa. Estas dos palabras se escriben con B, chica. Vientre, que es una parte del cuerpo de la mujer donde se gestan los bebés. Y la palabra inversa, que es contrario, la contraposición de algo, lo opuesto. Bueno, y ahora hablando en términos de América, Canadá ha legalizado el matrimonio homosexual y autoriza la adopción, la procreación médicamente asistida y la gestación subrogada. Y en los Estados Unidos, en el año 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay en todo el país, en todos los estados. O sea, una ley federal y no estatal. En América Latina, cuatro países, desde el año 2010, permiten este tipo de uniones. En Argentina, en Uruguay, Colombia y Brasil. Y en Ciudad de México, se convirtió en 2007, en la primera urbe en América Latina, en autorizar las uniones civiles. Y dos años después, en el año 2009, legalizó el matrimonio gay. En Cuba, esta paradisíaca isla del Caribe, la nueva constitución adopta y define el matrimonio como la unión consentida entre dos personas sin precisar el sexo. Lo cual hace un poco más fácil de definir lo que es matrimonio. Sí, me parece interesante esa visión de entender que somos personas y no tipo de persona o sexo o orientación sexual incluso, ¿no? Dos personas que deciden unirse para construir. Bueno, cabe aclarar que según el país, hay diferentes definiciones de qué es matrimonio, qué es unión civil y las consecuencias que cada una de estas tiene. Porque pues cada país tiene sus leyes y sus formas de vivir. Bueno, ¿y usted cómo ve entonces cómo está el mundo? ¿Cómo ha cambiado desde que se comenzó a despertar ese tema de la aceptación de la homosexualidad? Yo creo que hemos ganado un gran terreno en tema de aceptación en términos de opiniones diversas porque estamos viendo que es necesario y no podemos luchar así contra esto de una manera fácil. Y gracias a las comunicaciones que tenemos hoy, pues desde hace 60 años, que es lo que pasó en Stonewall allá en Estados Unidos, a hoy, pues ha cambiado todo muchísimo. Entonces creo que es más fácil que las nuevas generaciones tengamos conciencia porque entendemos un poco más las situaciones de otros. Y nos llega información más precisa sobre cómo viven otras realidades en otros países. Entonces yo creo que sí hemos ganado un terreno importante en tema de aceptación y de inclusión. De acuerdo. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Y a ustedes, oyentes, queridos estudiantes que están pasando un tiempo con nosotros, cuéntenos por favor qué opinan, cómo ven si ha evolucionado o no este tema a nivel mundial, cómo viven ustedes este tema de la homosexualidad en sus países o en su país, en Brasil. Llámenos, coméntenos y por supuesto agenden una llamada con nosotros y conversemos sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, por favor siéntanse libres de manifestar cuál es su opinión al respecto de esto, porque pues puede ser un tema controversial y puede herir susceptibilidades, pero así como somos nosotros, tenemos la capacidad de escuchar cualquier opinión. Recuerden que es hablando, haciendo, escribiendo, conversando y mucho mejor enseñando a otros que ustedes activan en un 90% su capacidad de aprendizaje. Entonces hoy la invitación es que le enseñen a alguien algo que aprendieron hoy en este podcast. Eso es, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Los datos de contacto están en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!